Este es el momento en el que a bordo de una embarcación del grupo de guardacostas del pacífico arriba la menor de 17 años que horas antes había dado a luz en el corregimiento marítimo de juanchaco presentando serias complicaciones en su salud lo que obligó a su llegada a un centro asistencial en esta ciudad esta joven aproximadamente a las 3 de la mañana fue transportada en una de las unidades de la estación de guardacostas de buenaventura desde el municipio de juanchaco hasta buenaventura con el fin de recibir atención médica especializada quienes acompañaron a la menor y al recién nacido mostraron su complacencia por la oportuna reacción que permitió el traslado muchas gracias por todo gracias por haber acudido el llamado en un excedente servicio muchas gracias la madre y el bebé ya fuera de peligro permanecen de manera satisfactoria en el hospital regional